Hola, en este video te vamos a enseñar a pajarear o hacer avistamiento de aves. ¿Pajarear? ¿Qué es eso? ¿Qué crees que significa pajarear? Pajarear o hacer avistamiento de aves significa observar aves en completa libertad. Nuestro país tiene el primer puesto como el más diverso, con 1912 especies. Y en el Valle de Tensa, Corpochibor ha logrado identificar 459 especies. Observar aves es más que una pasión, pues nos sorprendemos al ver su colorido o escuchar su canto en las mañanas. Para algunas personas esto se convierte en más que un hobby, pues viajan por todo el mundo buscando su ave favorita. ¿Pero aquí en el Valle de Tensa hay alguien que se dedique a observar aves? Claro, en nuestra institución existe un grupo que se dedica a esta labor. Y en municipios como Santa María son muy visitados por científicos que se enamoran cada vez de sus bellas aves. Ahora que vamos a empezar a hablar de las aves, me gustaría saber por qué son tan importantes. ¿Tú sabes qué pasaría si las aves dejaran de existir? Mejor preguntémosle a los investigadores. Si las aves no existieran, el paisaje que vemos hoy muy probablemente no sería igual, ya que ellas colaboran de diferentes formas o en diferentes procesos a la reproducción de las plantas. A estos procesos los denominamos servicios ecosistémicos. Entre los de soporte encontramos los de dispersión de semillas. Cuando las aves consumen frutos, después de su ingesta logran dispersar estas semillas. La polinización es otro servicio ecosistémico muy importante, ya que las aves al visitar las flores transportan polen de flor en flor y hace que se produzcan muchos más frutos. Además de ello, gracias a las aves se mantienen cultivos y frutos que son de vital importancia para la producción de alimentos para nosotros los humanos, gracias al control de placas. Las aves hacen parte de nuestro patrimonio. Ellas nos alegran con sus cantos, inspiran canciones, inspiran historias. Es por esta razón que si ya nos faltara, perderíamos una parte muy importante de nuestra cultura. O sea, que nuestra vida y el territorio se benefician de la presencia de aves, aunque a veces no nos demos cuenta de su presencia e importancia. Sin aves no hay vida. Por esto, es tan apasionante descubrir el mundo de las aves, pues a nuestro alrededor en este momento vuelan muchas de ellas. Algunas pueden venir de un largo viaje desde Norteamérica, como reinitas, cucos y gavilanes. Otras especies de aves se encuentran solo en nuestra región o país, como por ejemplo el periquito alia amarillo o el chamicero cundiboyacense. Algunas se han adaptado tanto a nuestra presencia, que han desarrollado nuevas conductas para poder vivir a nuestro lado, como los copetones, torcazas, golondrinas o cernícalos. Pero qué sorprendente, yo quiero aprender ya a hacer avistamiento. Solo dime qué necesito hacer. Vamos a prepararnos para ir al sendero, pues allí te voy a presentar a unos amigos que les encanta pajarear. Bienvenidos al Sendero Ecológico Santo Domingo de la Institución Educativa Técnica San Luis. El día de hoy vamos a aprender a observar aves, a pajarear. ¿Están listos? ¡Sí! Bueno muchachos, lo más importante para ser un pajarero avetenzano es la curiosidad. El objetivo de observar aves es, primero, saber de dónde vienen, qué comen, saber sus hábitos, sus comportamientos, y también poder llegar a describir algunos comportamientos y características para poderlas identificar. Muchachos, lo más importante para observar aves es la vestimenta. De esta manera nos permite camuflarnos y evitar espantar las aves. También hay que ser sigilosos, evitar tanto ruido, de esta manera para poderlas apreciar mejor. Es muy importante que aprendas a observar. Mira el tamaño, el color, las formas, cómo se mueven, cómo vuelan. Observando esto podrás descubrir sus características que te ayudarán a identificarlas y aprender más sobre ellas. Otro sentido que debemos afinar es el oído. Algunas aves son muy difíciles de ver, pero fáciles de escuchar, y de esta manera identificarlas. ¿Has escuchado el comprapán? Es muy difícil de ver, pero si vives en el Valle de Tensa lo podrás escuchar. Escucha. También puedes buscar rastros como sus plumas o sus líos, esto te indicará su presencia. Proteger las aves no solo ayuda a conservar este grupo, sino también a cuidar bosques y áreas naturales en donde ellas habitan. Así como reptiles, mamíferos y anfibios, y claro, a nosotros como seres humanos. Observa las aves cuando caminas a tu colegio, cuando aparezcan en tu ventana, cuando te sientes en el parque a descansar. Pregúntale a tus padres, a tus abuelos, sobre las aves que conocen. Vas a descubrir que existen aves que anuncian los cambios del clima, como el tordo o chango de los llanos. Otras que son muy territoriales con sus crías, como los alcarabanes, y otras que nos acompañan en la oscuridad, como los búhos y lechuzas. Muchachos, si a ustedes les gustan tanto las aves, pueden convertirse en pajareros hardcore. Para esto van a necesitar una libreta de campo, de apuntes, con las cuales pueden hacer las observaciones. No olviden anotar la fecha y las características de las aves que vayan observando. Otro de los elementos importantes son la guía de campo. En Colombia tenemos tres, pero si no cuentan con ellas, podemos descargar una guía de campo de la página web de Corpochibor. Además, es importante para la observación unos binoculares. Con ellos podemos observar aves a distancia, poder apreciar las características que estas presentan, y de esta manera poderlas apreciar mejor. Y finalmente, podemos, si contamos con una cámara, con ella podemos registrar tanto videos como fotos de esas aves, esas especies que vayamos apreciando en nuestras pajareadas. Esto está genial, ya quiero salir a observar aves, pero ¿a dónde voy? En el Valle de Tensa existen muchos lugares que podemos visitar para observar aves. Te puedes sentar a hacer observación en el parque de tu municipio. Seguro vas a encontrar especies como azulejos, palmeros, cucaracheros, periquitos, mirlas y torcazas, las cuales llegan a posarse en las ramas de las ceibas o en los jardines. Y en la noche también podrás escuchar lechuzas o búhos. Si vives por la parte alta del Valle de Tensa, puedes caminar por la reserva de Mamapacha y los cristales, o visitar la Cuchilla de San Galletano. En esta zona puedes observar diferentes especies como el águila de páramo o los chivitos de páramos. Si vives en la parte baja del Valle de Tensa, cercano al pie de Monte Llanero, puedes caminar por los senderos de la reserva de Cuchilla Negra y Guanaque y avistar gallitos de roca, toritos de monte, saltarines y tángaras de diversos colores. También puedes salir a caminar a las veredas de tu municipio, por ejemplo a los cultivos de café donde llegan aves migratorias a resguardarse del frío de norte y sur. A las aves también les encanta el agua. Cerca de cascadas, lagunas o ríos puedes encontrar algunas especies como reñitas, garzas o pirangas. Yo nunca me imaginé que las aves fueran tan importantes en nuestro territorio. Es por esto que ellas son las aves tensanas. Y bueno, ¿tú me podrías decir en dónde puedo encontrar a otros pajareros? Claro, en el Valle de Tensa existe una red de monitoreo de aves, coordinada por Corpochibor, que se llama Avivate. Vamos a ver de qué se trata. Soy Fabio Antonio Guerrero Amaya, director general de la Corporación Autónoma Regional de Chibor. Queríamos comentarles que la corporación tiene un proceso de avistamiento de aves, que es la red Avivate, conformada en ocho municipios de la jurisdicción y en la cual forma parte ONGs, comunidad general, sector educativo, procesos de campesinos y demás, en los cuales hemos venido invitando a que se sigan vinculando, a que trabajemos en este proceso de avistamiento de aves. La jurisdicción de Corpochibor es fundamental y estratégica en todo lo que tiene que ver con la fauna silvestre y específicamente en aves. Una cordial invitación para que se vinculen a la red Avivate. Sí, qué bonito hacer del Valle de Tensa un santuario para la protección de las aves, en donde todos podamos disfrutar de su presencia. Y asimismo, los visitantes nos ayuden a protegerlas y preservarlas, generando nuevas fuentes de empleo con el aviturismo. Esperamos que estas indicaciones te hayan servido para que te motives a descubrir el mundo de las aves y ser un pajarero aveten sano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!